Hoy en la Estación TV Hoy en la Estación TV Mami no se lo que tiene pero que loco me tiene Cuando tu lo mueves mami mira como me enloquece Yo no se si subis, bajas o si vuelves a subir Lo único que te lo saluda Omar El Rayo Aquí grabando mi más reciente producción que se llama Hey West Cube mi gente estamos aquí Grabando el video de Hugo Angelito Conéctate Que estoy cansado de verte en el álbum de fotos atrevidas Anda mami Y seguimos super activado Yo no tengo mucho flow, talento y una misma activación total Acá desde Orbita la número 1 de la 33 Y mira quien está al lado mío El del Rayo Omar presenta aquí en la Estación TV Hey, orgulloso tenerte aquí en el programa loco Bueno más orgulloso estoy yo de estar aquí compartiendo con toda mi gente de Station TV Ya tu sabes no me cambies el dial que date aquí Porque esta es la que hay aquí en Orbita Ya él lo dijo Omar El de Rayo Oye, nueve años en la música El man vuelve fuertemente en el prime time Manipulando las masas y las avenidas Como siempre él lo sabe hacer Desde Urabá para Colombia entera y el mundo Por supuesto Aquí en la Estación TV Vienes haciendo una vaina berraca fuertemente Después de Zona Prieta Estás ahora individual de solita Dime que es lo que estás manejando por ahí por debajo Wow, ya tu sabes Aguo no verdad Muy contento, muy contento tengo ahora con mi nueva producción Wow Lanzando mi más reciente sencillo que se llama Esa mujer para todas esas mujeres latinas Esa mujer divina, esas mujeres del mundo Y yo no sé Esa mujer me enloqueces Cuando lo empiezas a mover Y yo no sé Que es lo Palamoto, tu sabes la gente que me esta apoyando Tu sabes la gente de Orbita, de Atmesia Venimos metiendo el loguro Así que tengan cuidado con Omar El radio viene como aguacero en mayo Ya tu sabes Hablemos de tu trayectoria musical Desde allá, desde Urabá Desde Chigorodó, Apartado, Turbo, Carepa Por supuesto ¿Quién te dijo que quisieras esa música? ¿Quién te dijo que? Ey, tú eres cantante ¿Cómo fue eso Omar? Bueno, tú sabes una historia que viene desde muy niño Cuando uno empieza en Urabá a cantar con las ollas Las tapas de las ollas Que por eso mi mamá La vieja de él, un saludo para ellos Me regañaba mucho, tu sabes Bueno, ahí tuve mi primera experiencia Con un grupo que se llamó Dos Áfricas Y después me hicieron el llamado La agrupación Ya ustedes saben cuál es Y ahora estoy aquí presente Haciendo lo mío Omar El Rayo Ya tu sabes El regreso Tremendo, tremendo Flow con Omar El de Rayo Sin duda Dejó a este joven Uno de los grandes talentos Que sacó Urabá Ya recorriendo casi ya Gran parte del mundo Con su flow Que es estilo único Como siempre lo sabes Con su Es una vaina como Como Raga Muffin Como como Vi un video que sacaste últimamente Hace un mes ya fuertemente En el barrio Belén de Medellín Cómo fue la experiencia Porque esa canción Que te motivó Cómo fue eso Bueno como te lo contaba ahorita Huo Es una Para esa mujer El latino del mundo Y se llama Esa mujer Tú sabes Bajo mi compañía Que venimos dándole Uro Mi mentor El pala Ya tú sabes Palamoto Pa Palamoto Pa Tú sabes que eso es lo que viene Omar El Rayo Esa mujer Hey mami Pregunto Y nadie dice nada Porque Y yo no sé Que es lo que tiene esa mujer Me enloqueces Cuando lo empieces Y yo no sé Que es lo que tiene esa mujer Me enloqueces Cuando lo empieces Esa mujer Si claro Lo hicimos en las instalaciones de Belén A la gente le gustó mucho Muchas mujeres divinas Mucho dinamismo Mucho bailoteo Tú sabes que eso es lo que nos Impresionante Las motoras Botando tú ahí El líquido Y como Si Unas cuantas botellitas Ahí de nubo Para la gente que le gusta ese sabor Tú sabes cómo es Excelente Omar El Rayo Esa canción promete mucho Un sonido totalmente Genuino Solo que va por la avenida Háblanos de esa canción ¿Cómo fue esa canción? Bueno esa canción la hice Bajo la producción de Anchoa Récord Anchoa Récord Y es una canción que se viene Proyectando muy fuerte Ya está sonando fuerte en Venezuela Está en Ecuador Me acabaron de llamar Está la gente de Panamá También encima A raíz de lo del video Así que Esperemos que lo que viene Es Omar El Rayo Para mucho rato Cuando lo empiezas a mover Y yo no sé ¿Qué es lo que tienes a mover? No sé No sé No sé No sé No sé Cuando lo empiezas a mover Se dieron cuenta Que es fácil Cantarle Al amor Reciban este mensaje De parte de Omar El Rayo Eddie Anchoa Y si me quieres encontrar Sencillo Estoy en Pa' la moto Pa' la moto Pa' la moto Es Omar El Rayo El hijo El hijo de Doña Adela Y yo no sé Que es lo que tiene Esa mujer Me enloqueces Cuando lo empiezas Ey, 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 ey Mami no sé lo que tiene Pero que loco me tiene Cuando tú lo mueves Mami mira como me enloquece Yo no sé si subes, bajas O si vuelves a subir Lo único que quiero chica Que tú seas Para abrazarte Agarrarte Y tenerte cerca Hacerte muchas cosas Si no te molestas Yo tengo lo que a ti Te gusta Y te calientas Tremendo video De Omar El de Rayo Bajo el control De Algas Productions Y me gustó eso Claro que sí La gente Tú no viste la gente Como corría Una vez a prender El televisor Para chequear el video Tremendo La gente se está enloqueciendo Y eso que apenas Al comienzo es lo que viene Tremenda descarga musical De Omar El de Rayo Esa canción sin duda Me gustó mucho El estilo del video Como bailaste ahí Tremendo Porque también eres conocido Como bailarín ¿Qué te inspiró A ser bailarín? Bueno, tú sabes Desde muy niño En mi pueblo Turbo Urabá Uno en las calles Andando por ahí En calzoncillo ¿Tú sabes cómo es? En las esquinas En las esquinas Bailar en las esquinas Y en los barrios Con todos los parceros Y desde ahí Me fui metiendo En el mundo que estoy ahora En el mundo de la música Y eso me llevó ahora A ser excelente bailarín Interpretando como cantante Para ustedes Tremendo, tremendo Ya eres de los pocos Que ya tienes un estilo único Porque a muchos Son imitadores Pero tú estás claro Tú sabes Metiéndole a la bola Ragamuffi se llama Tremendo, loco Rayo ¿Por qué Omar El de Rayo? ¿Por qué otro nombre? Omar El Trueno Omar El, no sé Eso es una vez Que estaba compartiendo Con mi gente allá Para la moto Yo estaba tranquilo Estaba irrelado Cuando cayó el rayo Y yo me miré en la cabeza Y yo Bueno, ¿qué pasó aquí? Es de ahí Pasó una señora Una viejita Y me dice Ey, Omar El Rayo Y es de ahí Tú sabes Ey, bautizado Claro que sí, mijo Claro que sí Y lo bueno que concuerda Porque rayos de energía Rayos estilo Rayos es una vaina Tú sabes que sí Tú sabes que sí Eso es lo que le estamos proyectando Ahora a todo el público Colombiano Al mundo entero Mucha energía Mucha gozadera Mucha alegría Con paz y amor Ya ustedes saben cómo es Cuyó una canción Que me quedó antes allá Detrás de cámara Fuertemente Que apague el celular Que no sé qué Háblame un poquito de eso Porque me gustó Tremendo estilo Tú sabes que cuando uno se vuela Por ahí con una chica Y el novio la está llamando Tú no le dices Mami, apágase el teléfono Porque estás con el mango Estás conmigo ¿Cómo, güey? O es rayo O es trueno No, no es el rayo Tú sabes cómo es Entonces la hembra llega Y lo apaga A raíz de esas cosas Que están pasando Ahorita en el mundo cotidiano Saqué ese tema Ahora que se llama Apaga el cel Y cómo dice Apaga el cel Wow Esta noche apaga tu celular Porque esta noche Mami te va a robar Y no vayas a contestar No vaya a ser Que tu novio Te oiga gritar ¿Cómo? Ella quiere que se lo haga En la piscina O en el coche O en el closet Oh Ella quiere que se lo haga En la mañana En la tarde Y en la noche Oh Oye, ¿cómo pide cuerdas? Oye, está Como hizo un amigo Tú Tú estás claro, loco Sí, así Por ahí venimos Haciendo cosas sabrotas Como te digo Con mi mentor La gente de Palamoto La gente de Órbita Amnesia Venimos metiéndole duro Venimos metiéndole Cabrón Como dice el otro Y eso es lo que queremos Que la gente escuche Lo no de Omar El Rayo A ver, tú a tu estrella musical Ya con ese flow Antes era Zacatacabuga Recorriste casi medio mundo En ese flow ¿Cómo te sentiste? Tú a ver representando Tu tierra de Urabá Por allá afuera Bueno, excelente Excelente Siempre es bueno No llevar el nombre De la tierra de uno Urabá De Colombia A nivel mundial Si me entiendes Bueno, recorrí ya medio mundo Con el Zacatacabuga Ahorita vengo con el A recorrer Todo el resto De lo que queda El mundo entero Espera, espera, espera Repíteme esa parte entera De nuevo Es el Tomate apunte Bueno, toma apunte Porque si no La repetición Tiene que tomar apunte Es una vaina Que no sabe Se muere Lo da Siete libras De oro blanco Usted va a estar Claro, mano Eso no te talla ¿Cómo es eso? Estamos tranquilos Estamos tranquilos Esto es un obsequio Tremendo De un amigo De mi amigo Elgor Que junten Feature por ahí Se vienen por ahí Como te está trabajando Vienen cositas Vienen cositas por ahí Con Luigi Vienen cositas Con Alberto Vienen cositas Con Yengo Flow Así que la gente Agárrese Abróchese Los cinturones Que lo que viene Es Omar El Rayo Flotando Como Aguacero En mayo Ya te lo dije Tremendo Bueno, ahora estás de solista ¿Cómo ha sido la situación De público verte Ya trabajando solo Con un estilo único? Bueno, muy bien Muy bien La gente me ha aceptado Muy bien Gracias a Dios Estuvimos exactamente En órbita En la 33 Mi más reciente concierto Lo tuve aquí Con Alberto Stiley Y eso fue un boom Sabroso También estuvimos Con mi pana Wikiball También saludo Para él Que le man Anda gozando Por ahí también Con la misma compañía Y bueno Eso fue todo un éxito Y bueno Y pronto vamos a estar Aquí de nuevo Con unos panas De República Dominicana Que vienen invitados A UO Tú sabes cómo es Tremendo Eso va a ser una vaina Totalmente en conjunto Fuertemente Tú sabes Colombia y República Dominicana Estación TV Con órbita Y aquí está El del radio También presente Para esa noche Así que estén pendientes Porque va a ser algo Mira ve De re chupeta Aquí en The Station TV Tremendo Bueno Ya la medicina Para el celular La chica Como es que hice La canción esa Era el del video Que a mí se me pida mucho Porque hay mucho nivel Esa mujer Esa mujer Esa mujer Tremendo flow A eso que le estamos Apuntando ahorita Para todas esas mujeres Latinas Del mundo entero De X2 Chucot Tumaco Buenaventura Urabá Tú sabes cómo es Esta O sea Para todo el mundo Para todas esas mujeres del mundo Esa mujer se llama Ya lo puedes buscar En cualquier página Red de tu internet Tú sabes cómo es Omar El Rayo Te gustó una también Anteriormente Que fue la chismosita La vaina No sé cómo es eso Mosa La chismosa Te gustó la chismosa Yo tengo un problema Con mi vecina Siempre que me paro Está en la esquina Y cuando la miro Y ella me mira Esa es la chismosa Esa es mi vecina Pero que presten atención Para que no haya confusión Porque es la más chismosa De todita la región Todo chisme que coge Y lo convierte en acción Parece que trabajará Mira en televisión Pero aguanta Ponte cinturón Para que escuche La otra parte Porque ella está chismosa Que parece un paparazzi Tú sabes cómo es Tremendo Omar El de Rayo Aquí en la estación TV No toques el control Ya volvemos Vamos a un corte del comercial Y tú sabes No toques el C-O-N-T-R-O-L El control Oye este Nengo Flow Ya tú sabes Esto es la estación TV El Real G for Life No lo cambia Seguimos sendidos Por ley Segue Hey mami Pregunto Y nadie dice nada Porque Y yo no sé Que es lo que tiene esa mujer Me lo que se ves Cuando la empiezas a mover Oye Tremendo Omar El de Rayo Pero oye Libre que canta Claro También el man baila Claro Y mira como que hizo Como que un flow Sigamos aquí Pues entonces Está claro Con la música No estoy tranquilo Estoy tranquilo La verdad que Muy contento Muy contento Con todo lo que está pasando En estos momentos Con Omar El de Rayo Con la bendición Del Todopoderoso Gran Jesucristo Nuestro Poderoso Dios Pues la verdad Muy contento Para toda esa gente Que siga apoyando Omar El de Rayo Que eso es lo que viene Entregarle mucha gozadera Mucha alegría Para todos ustedes ¿Qué hay en ese resto de años Para Omar? Los viajes Cositas Sí, claro Claro que sí Vienen muchas giras A nivel nacional E internacional Y seguir Seguir Que la gente Siga escuchando Las canciones Pronto van a tener El próximo video De apaga el cel Para todas esas mujeres Ya tú sabes Para todos los manes Que le dicen A esas mujeres Que apagan el teléfono Y no, bueno Muchas bendiciones Del señor Como te decía ahorita Y contento Contento porque sé Que lo que viene Es mucha alegría Mucha gozadera Y que la gente Siga disfrutando Con la música De Omar El de Rayo Sin duda alguna Bueno, ¿Dónde podemos Conseguir la música Enlace Del correo Facebook Youtube Twitter Así como te decía Ahorita En el Twitter Sí, claro Aquí donde está En el Facebook En www.omarelrayo.com Cualquier red Búscalo como Omar El Rayo Y ahí aparece Lo que tú quieras Oye, tremendo Omar El de Rayo Compartió fuertemente En esta tarde De fin de semana En la estación TV El man está en el Bright Time Manipulando la masa Arrascando el cielo Como siempre Con su estilo Con su flow Con su dinamismo Con su activación La masa y la avenida Hacen parte del kit Que maneja este hombre Gracias por estar con nosotros Mucho flow Mucho talento Te deseamos De parte de todo el combo De Orbita Estación TV Son Latino Y tu flow Para que sigas fuertemente Pegando con ese flow Que manejas Bueno, claro que sí Para toda mi gente Estación TV Ya tú sabes Este es Omar El Rayo Quédate ahí Quédate ahí No me cambies el dial A mi gente de Amnesia De Orbita Tú sabes De corazón Lo quiero mucho Y sigan aquí Tú sabes Que esto es lo que hay Estación TV Para ustedes Tranquilo Omar El Rayo Abría Ya está la paná Tan de en sí Se dieron cuenta Que es fácil Cantarle Al amor Reciban este mensaje De parte de Omar El Rayo Edi ¡Suscríbete al canal!